Bueno, entonces aquí ya apuntamos el telescopio, el campo de tiro Este telescopio es especial para varias distancias Aquí por ejemplo, ya queremos saber a las diferentes distancias cuántos clics tenemos que subir 300, 400, así como ya está mi torreta aquí Entonces nos vamos al programa de Leica Ballistic Calculator Ahí dispense en mi inglés, decimos que sí en inglés Y aquí nos metemos a la configuración de, le metemos los datos de nuestro cartucho Por ejemplo, este es 3006 Springfield Es una punta Barnes O sea, le podemos poner los datos que ya vienen preestablecidos O podemos poner custom Aquí, podemos poner nuestros propios datos, ¿no? Pero ahorita para fines prácticos lo vamos a hacer así Cartucho, estaba utilizando el de 168 granos La distancia del telescopio son 5 centímetros Más o menos aquí estamos a 2000, 2200 La temperatura la dejamos así El 0 es a 200, ¿sale? Le ponemos aquí, continue Y aquí nos dice la trayectoria La velocidad La trayectoria Aquí nos metemos Compensación Dice que tenemos que escoger la El telescopio Es el Leica Magnus 2.4 16x56 Con la retícula L Ballistic Esta retícula es muy buena Ya la conocerán Entonces aquí, por ejemplo, le ponemos distancia Le pusimos 200, 0 Le ponemos distancia 300 400 500 600 700 800 Dice máxima distancia 950 metros Pues 900 Son tiros Son tiros ya Entonces, por ejemplo, aquí a 300 metros Tenemos que dar 7 clics Para 400 tenemos que dar 15 Partiendo de la posición de 0 Para 500 tenemos que dar 25 Todos estos datos son más exactos Cuando tú pones los datos Este De tu munición, ¿no? De la que reformas Pero bueno, esto se acerca mucho a la realidad También hay que ir al campo de tiro Y checar que estos valores sean los reales, ¿no? Ya una vez que tenemos los valores reales De los clics que se tienen que dar Entonces podemos o no mandar a hacer una torreta Por ejemplo, aquí me dice que son la distancia 1 a 300 metros Son 7 clics Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Por ejemplo, aquí podemos poner una marca Alguna, no sé, alguna calcomanía o algo Lo dice que son 15 a 400 7, 8 Aquí vamos con otra marca Y te da 73 A ver O sea, así Hasta que le puedes dar toda la vuelta Y otra vez cuando quieras regresar a tu 0 Solito se detiene Exactamente en la marca Pueden hacer esta O sea, le pueden poner alguna marca aquí Para todas las distancias que ustedes quieran O pueden mandar a hacer la torreta balística Es muy fácil Se quita la torreta La original Y se coloca esta Este tiene Dos llaves Vale Se coloca ¿Vale? Ahorita va a la tercera parte